Hoy se confirmó el hallazgo del cuerpo del profesor de la Universidad del Valle Oscar Sierra desaparecido desde septiembre de 2013. Según las autoridades, el docente fue encontrado en un paraje de la vía Cali-Jamundí y según el dictamen, murió asesinado. El neuropsicólogo e investigador de la Universidad del Valle Oscar Sierra desapareció el 7 de septiembre de 2013, cuando regresaba a su casa procedente del corregimiento de Pance. La policía localizó el cuerpo en las últimas horas en un paraje de la vía Cali-Jamundí. Esta es una información que parte en un principio de una de las dos personas capturadas con anterioridad por este hecho. Luego de varias horas, Medicina Legal identificó el cuerpo de Sierra gracias a la carta dental y confirmó que fue asesinado hace cerca de tres meses. Y se determina que la causa de muerte fue una herida de proyectil de arma de juega. Desde cuando el profesor desapareció, el gaula de la policía inició la búsqueda y el 30 de septiembre logró la captura de alias Genaro, conductor de un taxi, en una estación de servicio de Jamundí. Ese mismo día, las autoridades revelaron este otro video en el que se ve a otro hombre, identificado con el alias Delato, haciendo retiros de dinero en varios cajeros del sur de Cali, supuestamente de las cuentas del profesor Sierra. Después de varios seguimientos e interceptaciones telefónicas, el hombre fue localizado en Santander de Quilichao y capturado por el CTI de la Fiscalía. Una tristeza muy grande, porque siempre mantuvimos la esperanza de encontrarlo vivo. Los restos del profesor Oscar Sierra serán trasladados a Medellín, donde será sepultado.